Cada hora que pasa pesa más sobre la asamblea y especialmente sobre los hombros de su presidenta. Tiene que la presidenta de la asamblea nacional convocar a sesión de pleno y no seguir escondida. La asamblea lleva ya nueve días paralizada con enfrentamientos constantes entre una ya no sorpresiva mayoría que incluye asambleístas de Pachacútic y el oficialismo junto a Iori. La oposición ya ha amenazado con autoconvocarse, pero no tendrían los votos, mientras que la presidenta ha dicho que la próxima semana retomará las sesiones. Pero hasta el momento no hay convocatoria. En la sesión de la próxima semana de Darce, todo podría pasar, incluso que Iori dé paso a un cambio del orden del día para crear una comisión que podría evaluarla a ella misma y a los miembros del CAL. Para el oficialismo y otro grupo de asambleístas está claro que quieren ir tras la presidencia. Lo que hoy vemos en la asamblea es un proceso de destitución. Lo único que está detrás es la destitución del orden legalmente constituido. Y no solo eso, dice Patricia Stupiñana. Si se altera el orden, va a irse por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que demostraron quienes estaban al frente que lo único que les interesaba también eran consignas de partidos. Porque es no seguible que en un año y cuatro meses o más que llevan en funciones no hayan podido nombrar contra el orden. ¿Pero qué podría pasar? Ron habla de algunos escenarios en la asamblea. Que Iori convoque, pero que las sesiones sean atropelladas y que no se ordene ningún cambio al orden del día es uno de ellos. Y aunque la otra opción es que durante estos días el oficialismo haya logrado restarle votos a esa mayoría. Detrás de esta intención de transformar los poderes en la asamblea están varios juicios políticos en fila que podrían darse. Dos de ellos planteados contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo, que pone contra el oro. Algo más. En algún punto esta paralización incluso podría beneficiarle al propio gobierno, pues sigue corriendo el plazo de 30 días para debatir la ley de inversiones. Si no, pasará por el Ministerio de la Ley en una asamblea paralizada. La invasión rusa a Ucrania sigue empujando para arriba el precio del barril de petróleo. El barril WTI, que es de referencia para Ecuador, alcanzó los 111 dólares. Un incremento inesperado, según dos analistas consultados. Casi se ha duplicado el precio del barril por este conflicto. No va a durar mucho tiempo el precio alto del petróleo, por la sencilla razón de que va a afectar a todo el mundo. Según el presupuesto de Ecuador, el gobierno esperaba recibir 59 dólares por cada barril de crudo que venda. Pero en las actuales circunstancias recibe más de 40 dólares de excedente. ¿Eso es bueno para las finanzas del país entonces? La respuesta es sí y no. Ecuador recibe más dinero por el petróleo, pero debe destinar más dinero para subsidiar los combustibles. El diésel también importamos, importamos naftas, se incrementa, el gas también se incrementa. En 2021 presupuestó 1.500 millones de dólares y este 2022 podría ser el doble, es decir, 3.000 millones de dólares. ¿Qué tiene que el Estado comprar la gasolina? Eso debe ser un negocio privado. El subsidio se mantiene al diésel, la extra y el gas de uso doméstico. El caso de la gasolina super es diferente. Su valor fue liberado hace dos años y el 12 de cada mes el precio se actualiza en todas las gasolineras del país. Entonces, bajo este contexto, ¿a cuánto podría llegar el galón de gasolina super a partir del próximo sábado 12 de marzo? Unos 4.20, 4.40 nos va a gastar la gasolina super, que es la no subsidiada. Una gasolina que aumenta su precio mes a mes, no así su calidad. Solamente la gasolina, es el diésel, el que también tenemos bajo especificaciones, pero ya no solo son tercermundistas. No solo son tercermundistas interesantes, si nosotros hubiéramos logrado que nuestras refinerías produzcan los productos que consumimos aquí. Se invirtió tanto dinero antes y ahora vemos que no nos sirvió para nada. En enero, Ecuador recibió al menos 100 millones de dólares por el excedente petrolero. Momentos de felicidad y tranquilidad se vivieron nuevamente en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Pues este sábado llegó el segundo vuelo humanitario que transportó a los ecuatorianos que se encontraban en Ucrania. En total, 209 estudiantes y 42 mascotas llegaron al país. Ellos fueron recibidos por sus familiares y las lágrimas no faltaron. Las últimas semanas los papás vivieron momentos de angustia, sobre todo cuando perdían comunicación con sus hijos. Luego de una larga travesía, para los jóvenes es un alivio estar nuevamente en un lugar seguro. Yo estuve casi una semana moviéndome. Tranquilidad, creo que desde hace dos semanas es la primera vez que puedo tomarme un respiro, porque siempre he tocado estar pendiente, ver, caminar días, subirse en carros propios, en buses propios, pelearse con la gente, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. En total ya son 457 los ecuatorianos que han regresado al país. Y debido al gran número de compatriotas que continúan en Ucrania, para la próxima semana se espera un tercer vuelo humanitario. La necesidad agudiza el ingenio, eso es lo que nos han dicho durante muchos años. Pues bien, les presentamos a un venezolano que a diario confirma precisamente esa sabiduría popular. Agobiado por los encierros de la pandemia y las dificultades de su país, este barbero de 38 años y padre de dos hijos invirtió todo lo que le quedaba en una camioneta a Nicole y le puso cuatro ruedas a su oficio. Esta es una historia muy, muy positiva. Y bueno, luego de acomodarla como una barbería móvil, encontró que en la calle, pues, había una creciente clientela que respondió muy positivamente a su esfuerzo. Su proyecto, además, es un proyecto muy positivo, solidario, porque presta su servicio sin costo alguno cuando ve que hay necesidad en la población, una persona que tal vez necesita ese corte de pelo. El llamado muro impenetrable no solo se sigue escalando, excavando, sino también cortando. Documentos no publicados de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, obtenidos por el diario The Washington Post, revelan que en los últimos tres años, grupos de contrabando mexicano han cortado más de 3.200 veces a través de segmentos del nuevo muro. Esto respalda lo que nosotros siempre hemos comentado, que el muro siempre ha sido parte del teatro político y que realmente nunca va a frenar el flujo migratorio. Aunque los cortes en el muro fronterizo no son algo nuevo, el accionar de los polleros provocó, según los mismos documentos, que solo entre 2019 y 2021 se gastaran más de 2.6 millones de dólares para reparar los daños, principalmente trabajos de soldadura, como se ve en este video. Expertos dedicados al acero aseguran que cortar las barras rellenas de concreto es más fácil de lo que se cree. Es relativamente fácil, porque ahorita con los taladros de batería que hay muy potentes, en cinco minutos podemos cortar una barra de esas. La patrulla fronteriza asegura que el cerco fronterizo solo es una parte del sistema de seguridad aquí en la frontera, que se complementa con el patrullaje constante de agentes y cámaras de seguridad que operan a todas horas. Activistas dicen que hasta ahora nada impide que el muro se siga vulnerando, incluso con segmentos enormes por donde atraviesan autos. Puertas con bisagras donde se abren para que todo un vehículo pueda entrar y cerrarse como que si no pasó nada. ¡Gracias!